Bueno, nosotros somos de la escuela normal, somos alumnos de cuarto año y venimos hace tres años en este itinerario. Este año decidimos cambiar los proyectos porque antes hacíamos otro tipo. Este año decidimos hacer este proyecto que es la salletera. Lo empezaron a hacer en Buenos Aires y se trata de con los salletes de leche. Uno los limpia, los lava bien y los reciclamos haciendo bolsas de dormir para los que las necesitan. ¿Cuántos sachés lleva a cada bolsa aproximadamente? 76. 76, o sea que han tenido que juntar unos cuantos. Sí, fueron bastantes los que juntamos. ¿Y esto lo arrancaron a principio de año? ¿En qué tiempo? Lo arrancamos, sí, a principio de año. Y no fue tan difícil porque la gente colaboró mucho con la donación. Bueno, tuvimos, por ejemplo, algunos problemas para juntar, no teníamos que juntar para comprar una selladora, pero se consiguió y empezamos a hacerlo y bueno, seguimos. ¿Cuántas bolsas van a donar ahora? Ahora donamos nueve, nueve. ¿Y van a seguir haciendo este año? Sí, sí, vamos a seguir. El año que viene y continuamente. Bueno, la profesora me imagino contenta con la respuesta de los chicos, en lo que ha sido engancharse con toda esta idea. Sí, la verdad que muy contenta porque ellos, es el tercer año que comparto con ellos, siempre se han prestado, digamos, y siempre han compartido todos los proyectos con ganas, con mucha voluntad. Y este año, bueno, se prendieron bastante con la idea del reciclado de los AYED, ayudando al medio ambiente y además haciendo algo, digamos, para la gente, digamos, en situación de vulnerabilidad. Por eso, bueno, decidimos donarlo, no esperar más por ahí en este periodo que hubo de inundaciones y demás. Esas nueve bolsas pueden ayudar un montón porque son nueve historias de vida, nueve situaciones en las que podemos ayudar un montón. Entonces, por eso decidimos hoy traerlas, le agradecemos a la Cruz Roja por recibirla, porque estamos seguros de que ellos sabrán, digamos, el destino, a dónde, un destino seguro a dónde van a quedar. ¿Sí? ¿Y los chicos hicieron todo el proceso de lo que tiene que ver con, en principio, bueno, conseguir los AYED, limpiarlos y luego, bueno, unirlos? Sí, ellos, en realidad, la gente, como decía Josefina, colaboró un montón. Porque cuando empezamos con la recolección de dinero, que nos juntamos en la placita acá enfrente, en la Plaza Skate, vendiendo cosas dulces para juntar plata para la selladora, la gente también lo difundimos por la radio, la gente se presentó trayendo sachets ya limpios, cortados, a la escuela normal también llevaron, los vecinos, familiares, mucha gente colaboró. Tenemos un montón de sachets y seguimos recibiendo para las futuras bolsas. Luego tuvimos que sellarlas. Es un trabajo muy largo, porque ustedes ven la bolsa así terminada y dicen, bueno, nueve por ahí, pero pegarlas, por ahí se despegan, coserlas, es un trabajo muy largo. Pero, bueno, vale la pena, compartimos lindos momentos también haciéndolos. Por ahí, en Concepción, no tenemos tanta gente en situación de calle. Yo fui a averiguar a Acción Social, hay pocos, pero entonces lo que decidimos es hacer para gente, digamos, que en situación libre, en situación de vulnerabilidad... Que tengan por ahí alguna vivienda humilde, pero bueno, que por ahí esto lo va a ayudar mucho con el tema del frío. Claro, empezamos el proyecto mostrándole, por ejemplo, fotos de cuando fueron inundaciones grandes acá en Concepción, de cómo se ayudó, de cómo estaba, o cómo la gente pierde todo, y por ahí una pequeña bolsa, o decís, bueno, es una bolsa, dicen los chicos, pero cómo puede ayudar en varias noches a descansar, a dormir, es lo que es aislante, entonces mantiene el calorcito impermeable, digamos que es un... Bueno, así que entonces ustedes están contentos con el resultado ahora. Sí, sí, estamos muy contentos, porque es un trabajo que desde un principio pero ojo, esa nos interesó y bueno, estamos felices con los resultados.